¿Cómo obtuvo el poder Peña Nieto? No sé si la razón, la inteligencia de la operación está en él o en su equipo de asesores. Se dice que el cerebro detrás de Peña Nieto, que no tiene cerebro, es Videgaray. Si las reformas estructurales no empiezan a arrojar los resultados que nos han dicho que van a arrojar, esta buena imagen que se espera de Peña Nieto o esta buena imagen que ha sostenido el pacto, tiene sus días contados. Para pasar a la historia, Peña Nieto tendría que negar dos pasados, el pasado del PRI y su propio pasado. No es imposible que lo haga. Ha mostrado suficiente pragmatismo como para cambiar cosas que manejó por mucho tiempo. Yo creo que todos los presidentes quieren trascender y sin embargo muy pocos son los que realmente mantienen una buena imagen después de dejar el poder. Recuerdo así muy someramente nada más al presidente Lázaro Cárdenas o al presidente Adolfo López Mateos. Son los únicos dos que han logrado mantener una imagen después de que dejaron la presidencia. Llega un presidente inteligente, dicen. Utilizan los medios con inteligencia. Además le ayuda a ser guapo. Nos quedamos con esa primera lectura. Tiene algo que algunos tienen y otros no tienen que es carisma y sobre todo carisma en los medios y que él sabe aprovechar bien. Porque su principal adversario dentro del PRI, que tenía seguramente más inteligencia analítica que Peña, tenía y tiene menos inteligencia emocional, menos carisma. Eso les voy a decir, la competencia tampoco es que estuviera muy alta la vara de competencia. Bueno, había un gran adversario, ¿no? Un gran adversario que era Mario Fabio Beltrón. Pero otra vez, yéndonos a la imagen, al uso de los medios y a esa construcción, ¿cómo lo ves, Sergio? O sea, tampoco era que hubiera tanta competencia. Me gusta la distinción que hace Carlos, me parece muy buena, fundamental. Yo le agregaría, y creo que estarías de acuerdo, el término de inteligencia mediática. Y la inteligencia mediática, tú dices y con razón, tiene carisma, pero además, el relato que le construye Televisa es extraordinario. Es una historia de telenovela, porque tiene todos los contenidos que le permiten identificarse con grandes segmentos de la población. Su noviazgo con la gallota, una actriz de Televisa, guapa, exitosa, divorciada, él, viudo, que buscan la felicidad en contra de enormes obstáculos. Y no hay que olvidar que el 20% de las familias en México son encabezadas por madres solteras, por madres solas, o no por padres solos, en menor oportunidad. Y el desenlace de esa telenovela en diciembre del 2009 es extraordinario. Imagínense como setting el Vaticano. Y frente a Benedicto XVI, Enrique Peña Nieto anunciándole su santidad, le presento a quien va a ser mi mujer. Y de casualidad estaba un micrófono y una cámara grabando el momento, en lo cual se difunde. Es decir, aquí también habría que esperar las memorias de algún genio oscuro de San Ángel de Televisa para que nos cuente quién fue el artificial, el que construyó ese relato. Siendo gobernador del Estado de México, el ahora presidente de la República tuvo una muy notable, muy influyente presencia en los medios de comunicación. Su figura aparecía en anuncios promocionales, las menciones propagandísticas del Estado de México se confundían con las noticias en los espacios informativos, en la televisión. Pero todo esto, me parece, no se debió a ninguna perspicacia y a ninguna inteligencia singular del presidente. Esto se logró gracias al dinero de los contribuyentes del Estado de México. Fue merced al manejo de recursos públicos, no de forma ilegal hasta donde se ha podido demostrar hasta la fecha, que el entonces gobernador del Estado de México logró posicionarse, como dicen los mercadólogos, logró estar presente en medios de comunicación de muy diversa índole, particularmente en la televisión de carácter nacional. Y en esto no hay ninguna virtud personal, se trató de una apuesta política con dinero público. ¿Ves a Ben, perdón, a Enrique Peña Nieto construyendo este guión? ¿Él también lo ves haciendo yo quiero participar? No lo sé, no lo sé, por eso lo pregunto, ese es uno de los grandes enigmas, al menos yo no lo tengo claro. ¿Quién le arma el relato? Él llega efectivamente a Televisa muy al principio de su campaña, incluso llega cuando todavía no era formalmente el candidato del PRI, como llegaban muchos otros candidatos, no solo del PRI, sino de los demás partidos que querían apoyo en los medios, que era necesario para ganar. Y se armó un equipo en Televisa, encabezado por quien era el responsable del área de comercialización. En ese equipo estaba gente muy bien calificada, estaba, por ejemplo, Ana María Ola Buenaga, que es parte de este equipo, Llevano Sainz, que también es parte de este equipo, que le construye la narrativa mediática a Peña. Una narrativa mediática muy exitosa, efectivamente. Cada año se hacía una gran celebración con artistas de Televisa para anunciar que se habían cumplido tantos más compromisos que había anunciado en su campaña Peña Nieto, y era un gran evento. Y se cumplieron los 100 compromisos de campaña cuando estaba a punto de terminar el gobierno. Se construyó muy bien esa imagen de Peña como un político que cumple. Él hizo una encuesta para saber qué es lo que, cuando era candidato, para saber qué es lo que le molestaba más a la gente, a los políticos. Y resultó que por mucho lo que más le molestaba a los mexiquenses, por lo menos de los políticos, era que no cumplieran sus promesas de campaña. No les importaba tanto que fueran corruptos, por ejemplo, según esta encuesta. Pero les importaba muchísimo que no cumplieran sus promesas. Él se lo tomó muy a pecho. La mentira. La mentira. Y entonces, te lo afirmo y te lo cumplo, se convirtió, desde ese momento, estamos hablando de 2005, en su lema de campaña, y lo sigue siendo. En la elección presidencial del año pasado, fue el presidente del Compromiso por México. Tú me conoces. Él, al hacer esto como propio, al aceptar que lo llevan al Vaticano, que forma la telenovela, que propone promesas y que además ante notarios las cumple, esta es... Bueno, yo no sé, perdón que te interrumpa, si él seguía un guión tan estricto. En concreto, con respeto a su matrimonio, tengo entendido que más bien sus asesores le decían que no era el momento que se esperara. Y él no lo quiso. Creo que fue una boda discreta, ¿no? Sin personajes políticos. Pero finalmente lo utiliza. Y él lo sabe. Sí. Su inteligencia está en juego. Sí. Y sobre todo para futuro. Es decir, le valdrá a Enrique Peña construir esta imagen de un presidente conservador, de un presidente que armó una telenovela. Veremos su transformación. ¿Qué tal la gente se verá ahí a perspectiva? Bueno, eso ya nos mete en la evaluación de los primeros meses como gobernante. Y esa es otra dimensión. Para ahí primero tenemos que esclarecer qué es lo que quiere como gobernante. para tener, este, vamos, porque un candidato lo podemos juzgar, debemos juzgarlo en sí mismo, en el momento en el que él gana la elección, se enfrenta a una realidad diferente que es la que tiene uno que analizar. Si Enrique Peña Nieto entiende su momento histórico, si supera sus atavismos, si de veras quiere hacer reformas profundas, incluso, yo lo he propuesto desde hace ya varios años, una nueva constitución para 2017, que se cumple el centenario de la que tenemos y que es absolutamente disfuncional, pues puede dejar huella y puede realmente hacer una presidencia interesante. Si uno revisa sus escritos, él plantea con mucha claridad que hacen falta cambios, que la democracia no funciona y que los cambios vendrán a través del presidencialismo que requiere, y eso lo subrayó, mayorías en el Congreso. Estuvo a punto de lograr esas mayorías, pero no las logró. En la Cámara de Diputados, con sus aliados del Verde y de Nueva Alianza, tiene un voto más que el resto de los partidos. En el Senado está cuatro votos abajo, es minoría el PRI, el Verde y la senadora de Nueva Alianza. Por tanto, tiene que reajustar su programa casi inmediatamente, porque de manera inesperada, el PAN y el PRD se unen y le frenan la propuesta de Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte, el abogado Varaibar, que por cierto muere al mes de que lo rechazan, y se lo regresan, se lo rebotan, y también le empiezan a hacer sentir que en el Senado lo van a frenar. Y tiene que reajustar su programa. Y ahí ya no es el candidato que encabeza las encuestas de opinión y no pierde el liderazgo, sino que ya está enfrentando la realidad de un México. La política real, ¿no? Bueno, más que la política real, ya no es la política de su partido en el cual controla las variables, ya es el México con el poder fragmentado, en el cual PAN, PRD, gobernadores y muchos más tienen porciones de poder que no se la van a entregar a Peña Nieto porque es el presidente elegido. Me parece que cuando hablamos de la inteligencia de un presidente, bueno, de un candidato a presidente, después de un presidente, estamos hablando de una especie de, permíteme la licencia, de una especie de inteligencia colectiva. Lee bien la distribución del poder formal, que es el Congreso, lee bien la distribución del poder real, que son los poderes famosos fácticos, y logra hacer este pacto por México que puede dar la idea de un México o de un PRI incluyente. El retorno del viejo PRIismo, el retorno del presidencialismo a ultranza de un presidente que ordena las cosas y se hacen las cosas que él dice, eso lo descarto. No porque no quisiera lograrlo Peña Nieto, porque no quisiera tenerlo el PRI en caso de mantener el poder, sino porque el país ha cambiado. Efectivamente, Peña Nieto hace un par de años escribió un artículo en el Universal, en el contexto de un debate que tenía lugar en México sobre la eficacia de la democracia. Había malestar frente a la democracia mexicana de parte de mucha gente porque se sentía que la democracia nuestra no era eficaz. Y se plantearon diversas posibles soluciones. Peña Nieto se fue al otro extremo en ese artículo, él se pronunció por un régimen presidencial, incluso argumentó en favor de que el partido que consiguiera la mayoría relativa de los votos tuviera la mayoría absoluta de los escaños. Creo que desde entonces, bueno, desde entonces no se ha vuelto a pronunciar realmente Peña Nieto. A mí me gustaría saber qué es lo que piensa ahora, porque creo que después del anuncio del Pacto por México ha cambiado de opinión. No está ya, al parecer, en favor de un sistema en el que se dan más escaños de los votos que obtuvo aquel que obtuvo la mayoría relativa, sino a favor de un sistema en el que se generen consensos con los otros partidos, sobre todo los dos más importantes de oposición, y que a partir de esos consensos se tomen decisiones que impliquen reformas que hagan avanzar a México. Yo creo que no lo ha dicho explícitamente, no lo ha dicho con palabras, pero yo creo que hasta ahorita por ahí va la cosa. Yo creo que esa es su mayor habilidad. ¿Cómo construye acuerdos? Acuerdos que tienen una visión muy pragmática y una sensación de conducción, de construir acuerdos y de lograr que sucedan cosas. Mencionamos menos en los medios la palabra crimen organizado, la palabra violencia, y esto en la percepción pública también reduce. ¿Esto también habla, aparte, de la inteligencia, de una estrategia, si se le puede llamar así, de difusión pública, de ir disminuyendo este problema, cuando no ha disminuido en la realidad? Mira, creo que hay un cambio en el discurso, evidente, y hay un intento serio de armar una política que todavía no está. Pero el cambio en el discurso se da fundamentalmente en preocuparse por las víctimas. Si uno compara a Calderón con Peña Nieto, a Calderón era ofensivo el desdén con el cual se refería a los daños colaterales, es decir, y en su política lo reflejaba. Realmente, por ejemplo, la protección a periodistas es una vergüenza lo que dejó de hacerse en el gobierno de Calderón. Luego, en política concreta, me parece muy acertada el intento que están haciendo de ir a la prevención del delito. Es una innovación porque es un esfuerzo metodológicamente serio el que están intentando. Todavía no lo aplican, pero el documento conceptual es bien sólido. Otro acierto es el personal que pusieron. Si uno compara a las diferentes secretarías en donde Peña Nieto se luces en el área de seguridad, ahí sí pusieron a gente que al menos inspira confianza por su experiencia, su profesionalismo, su trayectoria, Mondragón y Calv como comisionado con la Comisión Nacional de Seguridad, Murillo Caram en la Procuraduría, García Cervantes en la Subprocuraduría, etcétera. Ahora, dos ausencias y aquí estamos hablando en junio del 2013. La ausencia de una visión integrada. Todavía no conocemos el documento que articule una nueva estrategia. no es muy poco tiempo, vamos, un año para poderla armar, pero ya haría falta, ya urge, ¿en dónde vamos a ubicar las diferentes piezas? Al menos una idea general en seguridad tampoco se pueden a veces dar demasiados detalles. Y luego lo que sí le ha faltado son las acciones espectaculares en contra de la violencia o la ausencia del Estado de Derecho, el ángulo que querramos tomar. Pongo un ejemplo, lo que la corrupción fue la detención de Elvester Gordillo no se ha visto acompañada en el área de seguridad, por ejemplo, de atender el terrible espectáculo de la bestia, ese ferrocarril que atraviesa México con migrantes sobre todo centroamericanos que son explotados por policías, soldados, todo aquel que los agarra y que se han convertido en carne de cañón para el crimen organizado. Es decir, me sorprende por qué no han hecho, estoy refiriendo a un solo aspecto. Sé que durante la etapa de planeación elaboraron una lista de unas 12 acciones espectaculares, pero por alguna razón que desconozco se quedaron paralizados, lo cual para dar una conclusión a este primer semestre creo que ya se empiezan a manifestar dos grandes taras de Enrique Peña Nieto. Una, la desigualdad de su personal. no es de la misma calidad y eso es obvio dependiendo del área que uno mira y su tolerancia a la corrupción, lo cual tal vez explica por la fuerza que tienen los intereses creados y los poderes fácticos, solo quiero suponer. con los que llegan también, con los que llegan a acuerdo. Claramente advirtió que tendría cabezas a partir de las cuales ordenaría los temas. Ordenó dentro de la Secretaría de Gobernación una enorme cantidad de tareas que van desde los derechos humanos, la seguridad, un gran tema, la relación con el poder ejecutivo, el poder legislativo, la relación con los gobernadores, con los poderes locales y ahí colocó como hacía mucho tiempo en el Parácio de Bucarelli una enorme cantidad de agendas con la idea de que fuera Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien se encargara a su vez de darle seguimiento a distintos tramos delegando en personalidades muy potentes y muy fuertes las distintas tareas. Entonces claramente vemos un Enrique Peña Nieto que se coloca como última instancia y que le permite concentrar su mirada en esos asuntos que le llegan a él después de haber pasado varios filtros. Antes, por favor, pedirles una conclusión. La valoración que están ustedes ya viendo a partir de la predicción de Peña Nieto como presidente que quedará. Podemos ver ya un poco qué figura estaría construyendo, qué imagen como presidente convierta saber más allá de su gobierno. Yo creo que es prematuro dar o tratar de establecer ese saldo de Peña Nieto. Ciertamente veo aquí coincido totalmente con Sergio en el caso de la lucha por la seguridad pública los cambios en el discurso y en el enfoque no se han visto realmente reflejados por cambios importantes en los hechos. Son seis meses más otros casi seis desde que tuvieron lugar las elecciones. Es decir, estamos hablando ya de un año en que debemos en que debimos haber tenido una visión más clara de hacia dónde iban las cosas de la manera en la que se iba a combatir la inseguridad pública en México. Yo creo que Peña Nieto es un personaje tiene un discurso de un nivel que van a tener que alcanzar las acciones concretas y si no alcanzan ese nivel Peña como otros presidentes carismáticos en la historia reciente de México corre el riesgo de provocar una gran decepción en México. ¿Está más arriba el discurso? Creo que las expectativas son muy altas él mismo ha puesto la vara muy alta. El sexenio apenas está empezando y creo que todavía no ha enfrentado ninguna crisis de tal magnitud que haga realmente difícil el conservar estos hilos de poder que mantiene y de hecho se acercan dos reformas en donde va a ser muy difícil para él mantener el control que ha tenido sobre los grupos políticos una de ellas es la reforma fiscal y la otra es la reforma energética en las dos va a enfrentar problemas y sin duda se va a separar por lo menos del PRD. Soy muy reacio a serle profeta porque es vamos este es un país muy desestructurado en sus instituciones aquejado por la violencia con el poder disputándose en todos los frentes con una ferocidad enorme y eso sería una irresponsabilidad aventurar lo que puede pasar porque pues cada semana hay un evento que modifica en un sentido u otro y afecta la tal o cual política y afecta el rumbo que toma Enrique Peña Nieto me parece e insisto que lo que ya logró trascender el estereotipo y demostrar que no es el títere vamos tampoco que es el titiritero como el quisiera pero vamos no es el títere definitivamente es alguien que tiene una voluntad que tiene un proyecto suyo pero que no ha tenido o la capacidad o la posibilidad porque eso no lo sabemos de llevar de concluir de empezar a concluir procesos que por ejemplo la detención del Vester Gordillo fue seguida por el 15 de mayo al Vester la detiene en marzo y en mayo cuando se reúne con la cúpula sindical con Juan Díaz que le lanza un discurso azucarado típico del viejo PRI pues ahí uno dice en fin de que estamos hablando de tu vista de la corrupta y dejas la corrupción estructural no encaja y hable algo sobre la seguridad entonces creo que el mismo está midiendo su fuerza y está ajustándose con una rapidez la rapidez que le permiten su inteligencia política emocional pero pues hasta qué punto logrará cumplir con los deseos no lo sé yo citaría la definición que hace Hegel del estadista para ver la distancia que hay entre los últimos presidentes y el estadista de Hegel él decía en la enciclopedia que el estadista es aquel que interpreta los deseos de su época de su sociedad los pone por escrito y los cumple entonces aquí pues que cada quien haga su medición estamos en una emergencia y tenemos que asumirlo hay una guerra real que está afecta al 40% del territorio de la población perdón y en consecuencia del tipo de análisis que yo hago ahora está muy marcado por esa realidad y yo si quisiera que el pacto por México avanzara y que la política de seguridad del nuevo gobierno tuviera éxito más allá de si es del PRI o del PAN o del PRD lo que importa ahora es salvar los logros indudables que hemos tenido como sociedad como sistema político y no sé si Peña Nieto tenga la capacidad del estadista que lo vaya a lograr o sea un gobernante bien intencionado que espero no haga tanto daño como hizo Calderón y Fox pero hasta hoy va bien hay inteligencia en lo que estamos viendo el corte hoy mira yo no me rehuso a esta no es una encuesta de opinión en la cual tengo que decir si o no esta es una conversación en la cual prefiero vamos si estamos aquí es para meter los matices no para lanzar ni un halago ni una condena o sea hoy ya lo conocemos mejor que hace un año eso si es indudable esto es indudable también es indudable que no podemos dar una respuesta clara a la pregunta que ustedes plantearon eso lo sabremos en seis años a los mexicanos según las encuestas les importan básicamente dos cosas el empleo y la seguridad Peña tendrá que dar una respuesta satisfactoria a esos dos problemas ha hecho varias cosas para tratar de mejorar el empleo le faltan otras muchas no ha hecho nada concreto sabio cambiar de discurso para enfrentar el problema de la inseguridad y nosotros pues nos quedamos con la idea de seguir debatiendo analizando midiendo la inteligencia muchísimas gracias de verdad por participar de laamente la inteligencia 퍼